hola amigos de youtube cómo están espero que estén súper bien aquí le habla su amigo tóxico y hoy les traigo un mod de espadas como pueden ver allá atrás trae muchas espadas trae una gran variedad y diferentes daños y diferentes efectos que los más tremendos de este mod como pueden observar aquí trae mucha y una gran cantidad de espadas las cuales podremos craftear y podremos usar alguna tiene muchísimo daño por ejemplo este tiene un 28 por ciento perdón 28 de daño demasiado eso es descomunal así que comencemos pero la verdad que este uno que nos añade muchísimas espadas una gran variedad diferentes daños diferentes carácteos por ejemplo tenemos para de vidrio una espada que tiene enderman o sea que quien nos podrá posiblemente teletransportar hay algunas espadas que tienen 14 de daño otra que tienen diferentes efectos como quemar varias así tiene mucha variedad de espadas y es un gran mod que podremos tener en nuestro micro porque es divertido pues y es una gran ventaja para nosotros cuando tenemos varias varias espadas y varios caracteres en este modo por ejemplo aquí vamos a verlo la espada esta tiene 55 de daño y aquí se le ve los efectos que tiene por ahí por alguna y algunos no tienen efectos que sí por ejemplo vamos a ver esta que es la que tiene más daño que yo he visto que que he visto que tiene más daño porque tiene 28 de daño y eso es una algo muy pero muy descomunal vamos a utilizar también está enderman voy a poner a prueba alguna no la vamos a prueba todas porque se me haría muy largo el vídeo pero me imagino que hay algunas impresionantes vamos a ver la que se le ve más que tiene más efectos para yo usarlas y poder demostrar a ustedes cómo son estas espadas tremendas si no tienen este mod hey este es uno que nos va a enseñar los caracteres de cada espada y para que sepamos hacerla porque cada cada una de esta espada tiene su carácter o por ejemplo aquí esta espada que tiene 75 7.25 de daño se hace de la siguiente manera una para una espada de diamante una enderpearl una bala de planer y vender y aquí tenemos las diferentes espadas como las podremos hacer que sería algo muy tremendo que sería algo muy ventajoso para nosotros y algo muy descomunal bueno esta espada tienen diferentes efectos que podremos utilizar contra los enemigos que dice los efectos que tiene pero pero ahí ha citado cada una de las espadas qué efecto tienen y qué hace la espada hay algunos que tienen menos daño pero tienen unos efectos tremendos que podremos utilizar en el modo suburbano entonces vamos a usar la que pega más que sería esta que está aquí buscamos world y vamos a invocar al guíder si vamos a invocar al guíder vamos a probar con el guíder de cuántos golpes matamos al guíder para hacer las pruebas de el daño a las espadas para que ustedes lo vean a mí me encantó el mojete de verdad que me encantó me gustó muchísimo por el simple hecho de que trae efecto las armas y es muy diverso y lo vamos a poder ir lo vamos a poder usar de gran manera porque es una gran ventaja claro los caracteres de algunas espadas son tremendos que se nos lo va a costar un poco pero valdrá la pena por ejemplo como esta que está aquí la que pega más pero que está recargando de bilga para qué bueno vamos a ver de cuánto bueno hijo mío venga para acá Bueno, quita, quita, que se ve que quita bastante ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo maté? Bueno Bueno, la espada de 28 y de año Se ve que es de comunal O sea, vale mucho la pena Se lo recomiendo, vale muchísimo Pero muchísimo la pena Disculpe si los FPS se me caen Y que no tengo una buena PC Y hago el esfuerzo de hacer video Pero como puede estar viendo Todo esto son las armas Las cuales tenemos en el juego Disculpe si el video es corto Pero es preciso Los crafteos ya saben Si no lo saben Descarguen este demo Que se llama Hey Para el Minecraft Que nos va a enseñar los crafteos de cada espada Nosotros venimos aquí La buscamos por acá Y aquí nos dice Cómo se hace en cada uno Y qué efecto tiene Esto sería una gran ventaja Mira, hasta una espada de horno Tenemos acá Una espada de vidrio Y bueno Ya cada quien tiene su gusto Y sabe que espada va a ser Bueno, hasta aquí Ha llegado el video Espero que les haya gustado Si les gustó Regalarme un me gusta Que no cuesta nada Suscribirse al canal Para más contenido como este Para subir más moho Y apóyeme Grandemente Dando un me gusta Y yo tengo mi Facebook Que casi no subo video Pero vayan Y suscribanse Bueno, ustedes me gustan En acá hay un botón Un donativo Que me quiera aportar Para tener una mujer computadora No se le No me pongo bravo Pero Bueno, me despido Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!